como sacar el camuflaje de oro en Project Bloodstrike. Los desafíos son relativamente fáciles, si los comparamos con otros juegos. Los camuflajes que has de desbloquear sin ni siquiera darte cuenta es el azul y el gris, ya que no te piden nivel del arma para obtenerlo. Para sacar el azul, solo tenemos que eliminar a 100 enemigos, ya sea en Battle Royale o multijugador. El camuflaje gris, solo nos pide 20 eliminaciones. Otro camuflaje que tampoco nos pide nivel de arma es el ceniza. Pero muchas personitas se estancan aquí, ya que al español está mal traducido el desafío. El desafío correcto para el camuflaje ceniza es, eliminar a 50 enemigos apuntando con una mira. Ya sabiendo el desafío lo puedes hacer junto con el azul y gris. Continuamos con el camuflaje cielo. Ya este nos pide el nivel 20 del arma. El desafío es, eliminar a 50 enemigos con silenciador. Ahora el camuflaje purpura, para este tenemos que tener el arma al nivel 30. Este al español también está mal traducido el desafío. El desafío correcto es, elimina 30 enemigos a más de 25 metros de distancia, continuamos con el camuflaje lila. Este requiere el nivel 40 de arma, el desafío es eliminar 2 enemigos sin morir, por 10 veces. Y ya podrás hacer el desafío del camuflaje de oro. Para este solo debes eliminar 3 enemigos sin morir también en 10 veces. Ahora como recomendación estos desafíos los haces más fácil en multijugador, podés usar tarjetas de experiencia para subir más rápido el arma de nivel. Yo la verdad no busco mucho grindear estos camuflajes, ya que es una beta con borrado de datos. Pero hay mucha gente que los quiere y es casi una tradición sacar camuflajes en un videojuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!